hola hoy tenemos nuestra línea crystal plus este es un producto que sirve para el congelador para el microondas y para la conservación de los alimentos es el que vale para todo cuando nos decís quiero un producto de tupperware que sirva para todo pues es esta línea de acuerdo entonces a la hora de calentar la comida en el microondas lleva aquí esta válvula que debemos simplemente de girar de la lengüita y veis que la válvula se levanta debajo hay unos pequeños agujeritos donde nos va a salir el exceso debajo el consejo ya sabéis que siempre calentar a media potencia luego simplemente tocamos la válvula ya se cierra y en esta posición es donde la vamos a tener tanto para conservar nuestros alimentos en el frigorífico por supuesto si lo queremos transportar también con la válvula cerrada y también en el congelador con la válvula cerrada de acuerdo con lo cual así no va a entrar aire y nuestros alimentos por dentro se van a congelar perfectamente y no se queman con el aire frío a la hora de la apertura tiene esta pequeña lengüeta que nos va a ayudar a abrir el recipiente y veréis que lleva una marca en uno de los lados con la cantidad máxima que yo voy a poner de alimento a la hora de congelar porque ya sabemos que a la hora de congelar aumenta de volumen podemos congelar tanto alimento crudo como alimento cocinado a la hora de conservación en la nevera alimento cocinado no es idóneo para que guardéis alimentos crudos y simplemente cerramos las cuatro esquinas lleva sus asitas a la hora de coger de sacar del microondas porque así aísla la temperatura y lleva sus patitas también para recordar que siempre al recordar patitas válvula y asitas el producto es de microondas pero la ventaja que este vale para todo